Y el IMRD del municipio de Los Patios, en norte de Santander, sigue incentivando a la población de este municipio a las prácticas deportivas. Tiene varios programas que ejecuta de manera virtual. El Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte del municipio de Los Patios viene desarrollando varios programas durante la emergencia sanitaria. Uno de estos es Activa Teaturnitana. Vamos con el equipo de monitores de hábitos estilo de vida saludable a llevar actividad física musicalizada a los sectores. Estas actividades se realizan con el objetivo de mantener la unión familiar y mejorar la salud mental de los habitantes del municipio. Obviamente con el distanciamiento, el uso del tapabocas, la hidratación y la toalla, y llevamos música, actividades, rifas. También se ha mantenido el contacto virtual con todos los formadores de iniciación deportiva con el numeral Yo Entreno en Casa. Hemos tratado de llegar a todos nuestros afiliados, nuestras escuelas de formación. La tradicional ciclovía fue retomada de forma virtual. Son los miércoles desde las 5 de la tarde en cualquier lugar del municipio. Recordemos que el municipio de Los Patios es uno de los municipios a nivel nacional muy visto por la ciclovía que veníamos manejando por la avenida 10. El IMRD estrenará en los próximos días el programa Diviértete en tu sector, dirigido a los niños. ¡Gracias!